Hoy, al despertar, solo en ti podía pensar Y hoy, tu cara vi, formada en flores, en un jardín Cada instante a toda hora, te recuerdo Y yo tus besos, tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti De tu voz, tus sonrisas, quisiera estar cerca de ti En todo momento, siempre estoy pensando en ti Uh, cariño Ya sabes que te quiero Y por mi parte te he dado todo Amigo, no soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si o no A ver lo que dirás cuando te diga adiós Lo debes jugar con mi amor Lo debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir a mi camino Y le digo no me caen los viejos rabos Desperidez Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es a que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El sube De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es a que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El sube El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es a que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Ay, como me duele El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 512